¿Qué es la integración? En cada lugar tienen que pasar, mostrar un papelito y ver si son o no son. Después la circulación de personas, de bienes y de servicios. Ah, no, no tenés el título, acá no podés. No, bueno, el plomero chileno no puede trabajar en la Argentina, no te habilita. Eso es una, no sé, bueno, me parece a mí que son groserías. Tenemos que igualar libre circulación de personas, bienes y servicios, igualar los derechos humanos, los derechos sociales, igualarlo. Por eso que sean un piso, donde vos vayas con un piso alto, alto a cualquier país. Bueno, y eso me encantaría llegar a ese punto. Pero como vamos avanzando, recontra feliz, copiemos y peguemos. Qué grande lo que dijo el embajador. Qué bueno trabajar así en el comercio exterior, donde ellos saben mucho más que nosotros. Mucho más que nosotros. Aprendemos, copiemos y peguemos. Gracias a todos por la presencia. Viva la integración y el paso Cristo del Rey. Cristo Redentor, Cristo Redentor, disculpe. Viva Chile, viva Argentina. Gracias. 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 Gracias.